El pasado fin de semana, específicamente durante los días viernes y sábado, se desarrolló una nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación. Este evento que fomenta el emprendedorismo y la innovación en los estudiantes universitarios. Como todos los años, la Universidad Nacional de Río Cuarto dijo presente y nosotros estamos acompañados por algunos de los integrantes de este equipo. Le damos la bienvenida y las buenas tardes a Mariano Maidana y Sofía Cortés. Ellos son estudiantes de Ingeniería Química. Gracias por venir. No, por favor, gracias a Vanessa por invitarnos y comentarles un poco lo que ha sido este Rally para nosotros, que fue una experiencia bastante buena, excelente y de mucho, que nos nutrimos un montón de este tipo de actividad, ¿no? Así que comentan un poco. Ya que estás tomando la posta de la entrevista, comentanos cómo surgió este equipo, se presentó un solo equipo por parte de la Universidad de Río Cuarto. Exactamente. Sí, es algo que nuestra facultad ya lo venía planeando de hacía bastante tiempo. Bueno, se intentó difundir lo más que pudimos y bueno, en cuanto a los participantes que se inscribieron, que se inscribieron al concurso, digamos, en cuanto a la cantidad, logramos formar un solo grupo de ocho participantes. Algo muy bueno que participaron varias facultades, entonces se hacía mucho más nutrio a la hora de tomar decisiones o generar ideas. Eso estaba bastante bueno, porque había, bueno, no solamente integrantes, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, sino también de SACTA, de Agronomía, que bueno, como te contaba, a la hora de tomar decisiones se ponían bastante buenos, digamos. ¿Algunos de los integrantes de este equipo ya habían participado en ediciones anteriores? En esta oportunidad no. Éramos todos nuevitos, por así decirlo, en la participación. Por lo tanto, nos costó un poquito más, a pesar de que la Facultad ya había tomado, en la Semana de Ingeniería, había dado ciertos cursos que facilitaban este concurso, digamos, pero todo bastante bueno. Fue todo un reto para todos nosotros, que es la primera vez que participamos. Sofía, en este concurso se les propone resolver un desafío. ¿De qué se trató el que ustedes tuvieron que dar respuesta? Bien, nuestro desafío fue generar un clasificador de basura que separe lo orgánico del inorgánico y que su juez fuera interactivo e inteligente. De esta forma, creamos un tacho de basura el cual separa lo orgánico y lo no orgánico a través de un sensor. ¿Cómo se aplica esta tecnología en el tacho de basura específicamente? Bueno, exactamente. Este sensor podría distinguir lo que es orgánico e inorgánico. Y a su vez tiene otras cualidades, lo cual le daría como un sensor de aproximación para que se abra el tacho, sea interactivo con el humano tirando tips. Exactamente, sí. Fuimos un poquito más allá del desarrollo, del desafío en sí, que era tratar de seleccionar lo orgánico de lo inorgánico y planteamos el tema de que estén conectados entre sí los cestos de basura, supongamos que los pongamos en la universidad, y estos a su vez conectados a una central de control en donde tengan información de cuán llenos estén los cestos, en qué ubicación estén. Entonces, así optimizar la recolección de los residuos. Y bueno, y a su vez tan conectados fuimos un poquito más también y que cada usuario tuviera a través de una app conexión con el cesto para que le dé formas de reciclado, generar conciencia a través de esta app, que también evalúen el servicio. Entonces, fue un poquito más ambicioso del desafío que nos hemos planteado inicial. Bueno, esto es fruto de la interdisciplinaridad que se formó en el equipo, digamos. Pero estamos hablando de tecnologías que existen y que tienen viabilidad técnica, es decir, que se podrían implementar en el caso de haber los recursos económicos necesarios, ¿no? Totalmente, totalmente. No es que estamos inventando el futuro, sino que en base a lo que existe, estamos amoldándonos a esta situación, en este caso es el recolecto de basura, digamos, el cesto. Pero sí, ya existen dispositivos que separan lo orgánico y lo inorgánico, esto de conexión a internet, esto ya es algo que se viene manejando. Es más, en nuestra universidad ya se están haciendo inventos y cosas trabajando con estas tecnologías, digamos. Y esta gran idea la tuvieron que presentar en solo 28 horas de trabajo. Así es, sí. Bastante difícil el desafío. Fue todo un reto porque genera una idea cuando hay muchos equipos, muchas ideas de distinta naturaleza, por así decirlo, porque cada estudiante de su facultad tiene su formación. Entonces, claro, unir y generar una sola idea se torna un poquito complicado, pero por eso te lo podemos llevar adelante, que eso. Y esto de trabajar mucho tiempo de corrido es como que nos pone nuestras capacidades al límite, básicamente. Normalmente uno qué hace? Está estudiando y, ah, esto no me sale, hace un descanso y sigue con otra cosa o lo deja para otro día. Bueno, pero esto fue como hacerlo hasta terminar, sin pausa. Bien cercano a lo que es el nivel profesional, ¿no? La Facultad de Ingeniería, por otro lado, ha tomado la aposta siempre en el Rally Latinoamericano de Innovación, siendo sede, aportando todo el apoyo necesario para los estudiantes. Sí. ¿Cómo fue este año? En este sentido fuimos bastante afortunados y muy acompañados por la facultad porque del momento cero, porque antes de que comenzara el rally ya no se dio la sala de consejo para que nosotros nos reunamos, nos conozcamos un poco y después nos se dio el aula de audiovisual, que teníamos todo, la verdad que teníamos todos los instrumentos, buena conexión de internet, máquinas, computadoras, buenos pizarrones. Entonces el desarrollo fue, de la actividad para nosotros fue magnífica, mucha comodidad, por lo que también te permite moverte un poquito mejor. Y la facultad nuestra de Ingeniería siempre promete un tipo de cuestiones, digamos, tipo rally y competencias porque generan habilidades que por ahí en el cursado son difíciles de generarlas y bueno, a través de este tipo de cuestiones se busca y busca en la facultad generarlas para que, bueno, los estudiantes se lleven habilidades que por ahí durante el cursado no las tengan y a través de este tipo de cuestiones las pueden llevar adelante. Y a partir de lo que ustedes han vivido, ¿le recomendarían esta experiencia a otros estudiantes que tal vez no han participado y tendrían la posibilidad? Sí, totalmente es recomendable. Como él decía, son cosas que no se adquieren durante el cursado y uno ya por ahí las tiene incluidas y no lo sabe. Así que siempre es bueno participar de esto porque es trabajo en equipo, está bueno. Bueno, muchas gracias por venir chicos y a seguir trabajando y éxitos en las futuras ediciones y llegan a participar. Gracias, vamos Vanessa. Un gusto. De esta manera entonces les presentamos a algunos de los protagonistas de la edición 2018 del Rally Latinoamericano de Innovación.